Hola amigos, yo me llamo Nico y hoy quiero hablaros de los amigos que siempre deberíamos de sentar a nuestra mesa porque cuidan de nuestra salud y nos protege de enfermedades. En un muerto donde estaban sembradas muchas verduras, un día al atardecer comenzó a escucharse el ruido de muchas voces con distintos acentos. Eran las verduras que cada una sostenía que ella era la mejor verdura para los niños. Ante tanta discusión, Don Pepino alzó la voz y dijo Hagamos una competición entre todas las verduras, las del huerto y que cada una demuestre sus cualidades y así podremos elegir la mejor verdura. En la competición participaron el tomate, el pimiento, las cebollas, la lechuga, la alcachofa, la berenjena, la zanahoria, la coliflor... Cuando todas estaban reunidas, Doña Coliflor les dijo Cada una tiene que explicar qué cualidades tiene y por qué ella se considera que es la mejor verdura para los niños. El tomate dijo Yo tengo vitamina A, C y K y doy mucha energía a los niños que me la comen. El pimiento dijo Yo soy rico en vitamina A, B, C y E y también vitamina A y la vitamina B12, B3, B2. Soy riquísimo. La lechuga dijo Yo también tengo vitamina A, E, C, B1, B2, B3, así como calcio, magnesio, sodio, potasio. La alcachofa dijo Tengo propiedades depurativas y antigrasa. Cada una fue demostrando sus cualidades. Cuando terminaron, dijo Don Pepino Cada una tiene excelentes cualidades, pero lo importante en esta competición es saber cuál es la mejor. Para ello se lo preguntaremos a estos dos niños, a Vega y a Javier, que comen verdura todos los días. Don Pepino le preguntó a Vega ¿Qué verdura te gusta más? Vega respondió Me gustan todas las verduras, están muy buenas y son muy buenas para la salud y para la inteligencia. Mi mamá las prepara en ensaladas, en puré y combinadas con otros productos. Y a ti, Javier, ¿qué verdura es la que más te gusta? A mí lo mismo que Vega. Me gustan todas. Yo, desde que como verduras, estoy más fuerte y estudio mejor. Don Pepino preguntó a Vega Entonces, ¿tú qué les dices a las niñas que no comen verdura? Les digo, si queréis ser buenas estudiantes y crecer, debéis comer toda la clase de verduras que os ponga vuestra mamá. Y tú, Javier, ¿qué les dices a los niños? Si queréis ser buenos deportistas y sacar buenas notas en el colegio, debéis comer toda clase de verduras. Don Pepino terminó diciendo a los niños, ya lo sabéis, si queréis tener buena salud, ser un buen deportista y estudiante, debéis comer verduras. Desde ese día que los niños vieron esta entrevista, comenzaron a comer verduras y se hicieron fuertes deportistas y buenos estudiantes. ¡Gracias!